Me pregunto si estoy siendo real, si digo mi verdad o lo omito para ocultar Me pregunto, no sería lindo vivir en un mundo que no sea blanco o negro Me pregunto, como será ser mi amigo, espero que no piensen que me olvido de ellos Me pregunto, me pregunto Justo antes de mis ojos cerrar, la única cosa en mi cabeza, he soñado que conmigo estás Me pregunto, como sería ser amado por ti Yeah, como sería Me pregunto, como sería ser amado Me pregunto, porque siento miedo de decir algo mal, nunca dije que era un santo Me pregunto, porque cuando lloro estoy condicionado a retenerlo por ser hombre Me pregunto si algún día estarás junto a mí y me dirás que estarás siempre aquí Me pregunto, me pregunto Justo antes de mis ojos cerrar, la única cosa en mi cabeza, he soñado que conmigo estás Me pregunto, como sería ser amado por ti Yeah, como sería Me pregunto, como sería ser amado por ti Me pregunto, como sería ser amado por ti Yeah, me pregunto, como sería ser amado por ti Me pregunto, como sería ser amado por ti La única cosa en mi cabeza, he soñado que conmigo estás Me pregunto, como sería ser amado por ti